Desde lejos Desde lejos he venido a estas tierras del Caranahití Atraído por tus ojos y tus labios color carnín Atraído por tus ojos y tus labios color carnín Desde lejos he venido a estas tierras del Caranahití Atraído por tus ojos y tus labios color carnín Atraído por tus ojos y tus labios color carnín Escucha negra querida los lamentos de mi corazón Te suplico no me olvides ni me tengas compasión Te suplico no me olvides ni me tengas compasión ¡Gracias! 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 Son tus ojos dos laguras En la arena del Chaco Boreal Que aplacaron la tortura De la sed y de angustia de amar Que aplacaron la tortura De la sed y de angustia de amar Con el brillo de tus ojos Te refleja el bachete mortal Rayo de borde finoso Que amenaza con celo fatal Rayo de borde finoso Que amenaza con celo fatal Yo que vine de muy lejos A combatir Te devolver si no muero Por la moza de Caranahití Te devolver si no muero Por la moza de Caranahití Por la moza de Caranahití Gracias por ver el video.